Hola, ¿qué tal colegas? ¿Cómo están? Soy Erlín René, técnica internacional embajadora de la empresa de Robson Peluquero y en este vídeo les voy a explicar un poquito sobre los matizadores de la empresa. Para comenzar, ¿qué es lo que son los matizadores? Son pigmentos puros extraídos de la naturaleza que van a matizar, neutralizar y crear nuevos tonos en el cabello usualmente utilizados después de un proceso de decoloración. Uno de los 5 matizadores de la empresa se llama el Matizador Pink por tener un pigmento rosa y este va a aportar un tono champagne al cabello. Lo interesante en los matizadores es que usted los puede aplicar de manera intensa, así de esta manera, literalmente colocarlo en un bol con un pincel y pasar a aplicar en el cabello, como también puede diluir los pigmentos con un masaje en las manos. El Matizador Green va a aportar una tonalidad aperlada al cabello, como pueden ver, pigmento verde. Ahora, no tengan miedo, no tengan miedo, estos no tienen el poder de sobre matizar o sobre pigmentar la hebra. Ellos fueron diseñados específicamente para que usted, como profesional, no tengan que tener ese dolor de cabeza a la hora de matizar y alcanzar los resultados diferenciados. Ahora, el Matizador Blue, que va a aportar una tonalidad beige en un nivel de decoloración 9, o una matización platina blanca en un nivel 10 de decoloración. Y el más nuevo lanzamiento de los matizadores, que es el 4 fuerzas, que fue algo que fue diseñado de pura casualidad, digamos. Una vez el patrón Robson decidió hacer una mezcla de los 4 matizadores y así sucesivamente fue nacida lo que son las 4 fuerzas, que son los 4 matizadores de la empresa combinados en un solo matizador. En teoría tiene 4 veces el poder de matización, sin embargo, la tonalidad siempre va a ser una tonalidad fría y luminosa. Ahora, el matizador Black, que tiene una pigmentación negra, sin embargo, no se vayan a asustar, él simplemente va a revelar una tonalidad más ceniza. Y lo bonito de todos los matizadores es que ellos van a matizar al nivel de decoloración. Entonces, si usted se encuentra en un nivel 9, te va a matizar a un nivel 9. Si usted se encuentra en un nivel 10 de decoloración, va a matizar a un nivel 10. Y así sucesivamente, una morena iluminada, que es un nivel 8, también te va a matizar. Tiempo de pose es relativamente 5 a 45 minutos con cada uno de los matizadores. Sin embargo, por ser pigmentos ya revelados y extraídos de la naturaleza, inmediatamente van a aportar una tonalidad. Sin embargo, no es como un matizador tradicional que necesita un tiempo de pose y que con el tiempo se van oxidando y depositando más los pigmentos. No es así. Por ser pigmentos ya revelados, usted simplemente va a controlar la intensidad en la cual usted lo aplica en el cabello. Si yo aplico con un pincel, como si fuera un color, la matización va a ser más intensa, más pigmentada. Y si yo llego y hago un masaje, un masaje con las manos, por ejemplo, y después lo aplico en el cabello, así sucesivamente voy a estar diluyendo lo que son los pigmentos de la matización. Comparemos. Espera ahí. Este masaje aquí, comparemos. Miren, este masaje aquí va a diluir los pigmentos de la mascarilla. Eso significa, yo vengo y hago un masaje con mis manos y hago un mismo masaje en la deuda al mismo momento de matizar o aplicarlo, voy a estar diluyendo los pigmentos. ¿Ven ese pigmento diluido? Ahora comparemos con el pigmento original de la mascarilla, miren. Comparemos con el pigmento original de la mascarilla. ¿Vieron esa diferencia? Ya estaba diluido sucesivamente por el masaje que yo hice en las manos. Entonces, como profesional, usted va a adaptar la aplicación en el cabello de sus clientes de acuerdo a la necesidad del cabello. Un tipo, antes de matizar cualquier cabello, aunque no sea con los matizadores de nuestra empresa, usted tiene que acidificar la hebra después del proceso de decoloración para asegurar que haya más uniformidad y eliminar la porosidad y también aumentar la durabilidad del matizador en el cabello. Finalmente, la durabilidad. ¿Cuál es la durabilidad de los matizadores? Para ponerlo en términos sencillos, vamos a decir 6 a 8 lavadas. Sin embargo, el beneficio de los matizadores es que nunca se van a oxidar en la hebra. Eso significa que la tonalidad, el nivel de decoloración que usted dejó después del proceso de decoloración va a ser el mismo. Y con el mantenimiento en casa, que nosotros tenemos en la empresa, la cual fue adaptada para cada uno de los matizadores individual, el cliente va a poder mantener esa tonalidad por el tiempo que sea. Nunca va a importar y por el tiempo que sea. Nunca va a tener que preocuparse de que el cabello se le oscureció, de que se le está oxidando, porque no son pigmentos oxidativos. Así que no pierden la oportunidad de tener estos matizadores en su salón, eliminen el dolor de cabeza de tener que formular, de la preocupación de sobre matizar, es simplemente llegar al nivel de decoloración y esperar los resultados que son garantizados.